Jay-C Chan, hijo de Jackie Chan, detenido por posesión y uso de drogas en su apartamento de Beijing Jay-C Chan, de 32 años de edad, hijo único de Jackie Chan, fue detenido el 14 de agosto junto a su amigo, el actor taiwanés Kei Ko, de 23 años de edad, durante una redada por drogas en el apartamento de lujo de Chan en Beijing. El joven Chan podría enfrentar de 3 a 4 años de prisión. Los rumores de su detención surgieron por primera vez en internet el 17 de agosto, después de que un internauta publicó un mensaje en el microblog chino Weibo diciendo Kei Ko fue arrestado por consumo de drogas, mi padre lo interrogó toda la noche de ayer, solo tienen que esperar y ver las noticias. Poco después, los internautas estaban diciendo que Jay-C Chan también había sido arrestado. Las familias y los agentes de las dos estrellas de cine no se pronunciaron sobre el tema hasta que fueron contactados por las autoridades de Beijing hoy. Las autoridades confirmaron que Chan y Ko habían sido detenidos y dijeron que ambos dieron resultados positivos en una prueba de orina por marihuana. La policía difundió también grabaciones de los interrogatorios, así como de su detención. La grabación también muestra a Ko llorando y disculpándose con sus fans, diciendo que era una mala influencia y estaba enseñando a los jóvenes los valores equivocados. Ko se enfrenta a 14 días de detención por uso de marihuana. Chan enfrentaría una sentencia posiblemente mucho más dura ya que las drogas fueron encontradas en su casa, lo que le hace culpable de proporcionar un refugio a otros para usar drogas, un delito que podría ponerle otra a las rejas por un par de años.